Yo nunca muero Hola a todos los depredadores, soy Pokeraptor y como estáis viendo en pantalla Y en el título por fin ha llegado, después de tantísimo tiempo de su salida Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, como queráis llamarlo Es una doble versión, pero en un solo juego para Game Boy Advance Ya sabéis que siempre que sale un nuevo juego de Pokémon Suelo traer la versión de Game Boy Advance, la versión de Emula Pobres Al canal, así que aquí la tenéis por fin Antes de nada decir que no está el juego completo De hecho, abajo en la descripción tendréis la descarga Pero no del juego que vamos a ver a continuación Sino de una versión muy pero que muy básica Muy... Para que podáis jugar de mientras, ¿vale? Mientras tanto La versión definitiva es la que vamos a ver durante el vídeo de hoy Gracias al señor KevinPokePan Un chaval que conozco desde hace un tiempecillo Lo sigo más o menos en las cosas que hace Y le sigo la pista sobre todo desde que salió el Pokémon Let's Go Inclusive de otras, otras muchas series que hace Y otros hackrooms muy pero que muy buenos Abajo en la descripción tenéis todos sus vídeos Dentro de su canal, obviamente Pincháis o suscribís y Premio para él Primer año del año Primer año del año Primer vídeo del año 2019 Y qué mejor que empezar con una de las series que más os gusta Gameplay más de descarga En este caso no es gameplay Sino que va a ser una especie de visualización De todos los avances que tiene este magnífico hackroom Que tiene un montón de cosas Nuevos gráficos Nuevas mega evoluciones Nuevos Pokémon Nuevas evoluciones Tipo hada Hay un montón de cosas Y vais, vais Pero vais a flipar He visto muy poquitas cosas Y sobre todo lo que voy a ver Lo voy a ver con vosotros Aquí Primer el vídeo del año 2019 No será el último Porque este 2019 Es el año del depredador Según el zodiaco chino El año del depredador es este 2019 No me enrollo más Así que sin más dilación Vamos con la reacción Primer vídeo Vamos allá Se llama Avances de mi nuevo hackroom de Pokémon Este es el primer vídeo Que sacó al respecto Sobre este hackroom que está haciendo Vale, vamos allá Ahí tenéis la intro La portada mejor dicho Muy chula por cierto Al ser tantos vídeos No creo que ponga Todo, todo, todo Sino que pondré los highlights Es decir Los momentos más claves del juego Como por ejemplo Aquí tenemos Pueblo Paleta Y veis que ahí hay un Kangaskhan Es decir ¿Se podrán hablar con los Pokémon del mapa Para así luchar contra ellos Como en Pokémon Let's Go? Vale, estamos en el laboratorio Del profesor Oak Y ese es nuestro inicial ¿O no? Algo ha pasado Porque solo hay un inicial Es Pikachu, ¿vale? Esta es la versión Let's Go Pikachu No sé si el creador Kevin Sacará también una versión Que tenga a Eevee Pero de momento sale Pikachu, ¿vale? Vale, el rival tiene a Eevee Y ahora viene el mítico combate El cual no ha salido Vamos con la implementación Del tipo Hada En este juego En este hack room Algo que no está Visto En muchos Juegos En muchos hack rooms Sobre todo De GBA Porque es algo un poco complicado De hecho Vale, tenemos un Clefairy atrapado Veis que La forma de ver ¿Cómo se llama? La imagen del fondo De la información de Pokémon Por así decirlo No me acuerdo Como se llama Está totalmente cambiado Es muy similar al Pokémon Blanco y Negro 2 Algo que está muy chulo visualmente ¿Vale? Ahí aprende Luz Lunare Clefairy Ahí lo tenéis Que es Ni más ni menos que Ahí lo tenéis Tipo Hada Luz Lunar 5 pps Equita Metrónomo Y para que veáis Que el tipo Hada Magnífico Y al nivel 37 Aprendería Fuerza Lunar Ya sabéis El ataque más tocho Para mí de tipo Hada Al menos Eficiente ¿No? Porque luego está Luz Aniquiladora Bla, bla, bla Vamos a ver El ataque Fuerza Lunar Ahí está la animación Es como Luz Lunar Pero le sale la bola Ha cambiado el movimiento Ha cambiado el movimiento Y eso me ha encantado Muy bien Kevin Muy bien Siguiente sistema integrado En este Pokémon Let's Go Para GBA Y es que las MT's Son infinitas Algo que entró en vigencia En vigor mejor dicho En la quinta generación A raíz de Pokémon blanco y negro Donde las MT's Pues no se gastaban Tú las conseguías Y se las podéis poner infinitamente A todos los Pokémon ¿Vale? Pues Kevin Lo ha implementado En este Hack Room Y también Ha hecho una cosa Que no sé si está en Pokémon Let's Go No tengo ni idea Pero las MO Las máquinas ocultas Ya sea corte, surf, etcétera, etcétera Se pueden reemplazar Es decir que no tienes que ir A un quita movimientos Como podéis ver a continuación ¿Vale? Le va a poner rayo Le quita destello Que en el Pokémon rojo Fuego base Es una MO Y lo olvida Para vender rayo Esto es la chichilla Que a mí me va gustando Sobre todo de todos los Hack Rooms Las nuevas evoluciones Nuevas mega evoluciones Etc Etc, etcétera ¿Vale? Kevin captura un Farfetch'd Y vamos a ver Qué pasa con ese Farfetch'd Vamos a ver Qué pasa con ese Farfetch'd Porque esto es nuevo Y exclusivo De este Hack Room Va a darle un caramelo raro A Farfetch'd Al nivel 25 ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Al despertar de mi vida Sabrás algo que no conoces Aprende danza de espada Y a lo mejor Al aprender danza de espada Pasa algo Pasa algo No lo sé Por favor Evoluciona Evoluciona ya Que no puedo aguantarlo ¿Vale? 25 Danza de espada Y ahí lo tenéis Evolución de Farfetch'd Me encanta Esto es lo que más me gusta De todos los Hack Rooms Y los juegos de Pokémon El cambio de sprites Añadirle nuevas evoluciones Etc, etcétera Aparte de la historia Aparte de los gráficos Me encanta lo que son Los nuevos Pokémon Me pierde Me enamora Y ahí tenéis el diseño Muy pero que muy chulo Muy bien Muy bien Me encanta Fartstick Fartstick Estique es palo El palo del puerro Y bueno Esta run Está completamente traducida ¿Vale? Es decir Algunos objetos Normalmente por ejemplo La piedra día Pues te sale A stone Que hace Evolve Para los Pokémon Mi nivel de inglés Hermoso Pues aquí tenéis Que todas las descripciones De los objetos Que suelen ser Las cosas más usuales Al igual que los movimientos Están traducidas al español Del mismo modo pasa Con las habilidades Los movimientos Etc, etcétera Muy pero que muy bueno Punto a favor De nuevo para este pedazo De Hack Room Punto de hecho Más importante El más importante En mi opinión De este juego Y es que aquí tenéis Para que sea un Pokémon Let's Go Ya sabéis que lo más novedoso Es que te encuentras O los Pokémon salvajes Por el mapa Es decir No es que te metas En la hierba alta En la hierba alta Sí, hierba alta No, hierba salvaje Suelo decir yo Hierba alta Y de repente El Pokémon Te sale aleatoriamente Sino que aquí están Los sprites de los Pokémon Y tú hablas con ellos Y te enfrentas a él Ya sea para capturarlo O para derrotarlo Ahí lo tenéis De hecho pienso Que es el punto Más importante Para catalogar A este juego Como Pokémon Let's Go Que feo es el sprite De Slowpoke Parece un gorrino Una nueva actualización Es los gráficos Como vais viendo Mediante vamos avanzando Van cambiando cosas Pues aquí viene El primer cambio Importante Gráficamente Y son los nuevos styles Utiles Ya veis que tiene Un nuevo aspecto Más Nuevo Más novedoso Distinto Más agradable a la vista No tan Con colores tan saturados Mola bastante Mola bastante Porque así no parece Tanto un Pokémon rojo Fuego normal Sino que lleva cogiendo El toque Ya sabéis también Que Pokémon Let's Go Los colores no son Tan llamativos Tan vivos Tan cegantes No son así como Un poco más Apagados Más Más pasteles Este es el bosque verde Tenemos ahí La enfermera Joy Que te cura los Pokémon Algo un poco Fácil Digamos Para lo que es el juego Pero es así Otro avance más Es que Pikachu E Eevee Podrán aprender Movimientos Únicos Es decir Movimientos únicos Que solo podrán aprender Los iniciales Pikachu Y el inicial Eevee Que da la casualidad De que si supuestamente Está implementado Que Eevee sea un inicial En este juego ¿Qué movimiento debería A olvidar Para aprender Salpica Surf? Ya sabéis El surf de Pikachu Pues lo puede aprender Con cien de potencia Ojo Ojo con esto Movimiento único Que puede aprender Y ahora vienen Los tres movimientos Nuevos Únicos Que puede aprender Eevee Que son Vapor drenaje Joltioparálisis Y flaren vestida Cosa para saber Los Shinies Pues obviamente No es como un Pokémon Let's Go Porque sería algo Muy pero que muy complicado De añadir Sprites del World Que creo que se llaman así Worlds o Minis En el mapa Con el Con el Sprite Shiny ¿Vale? Así que Si queréis hacer Caza de Shinies En este juego Pues tendréis que hacer Lo de hablar Hablar Y hablar Hablar Y una y otra vez Con todos los Pokémon Hasta que os salga Shiny Todos sabemos Que en Pokémon Rojo Fuego Hay un evento Que se llama La Roca Ombligo Creo que era La Roca Ombligo Y es Ahí está Roca Ombligo Y están Lugia y Ho Pues también estarán aquí En este Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee Para GBA Podéis verlo A continuación Ahí está Al igual que Ho También Obviamente Ahí está El evento de Ho No sé cómo lo añadirá El chaval El creador Kevin Pero bueno A ver Se supone que eso Lo se puede conseguir Mediante hacks En emulador A lo mejor crea un evento En el que tú vas en barco Al pasarte la liga O algo así No tengo ni idea Pero bueno Algo que también Era necesario tener Porque es un hack Una base De tercera declaración Mejor dicho Es el repartir experiencia Para todos los Pokémon Ahí vemos Venu sur 195 Y todos los Pokémon Del equipo Al estar El repartir experiencia Activado Pues reciben Una parte de la experiencia Que consigue el Pokémon Que pelea Estamos en canto Las formas Alola Pues no son tan accesibles Aquí vemos que La forma principal De conseguir las formas Alola Es por intercambio No sé si más adelante En el vídeo Pues será En una ruta específica Algo especial Como Paraíso Alola O algo así No sé Me acabo de inventar el nombre Pero veis que Da un Meowth Para recibir un Meowth de Alola Si queréis una forma Alola Pues no sé si será siempre así De intercambios Al menos Tened Las formas normales Si queréis en algún momento Hostia me gusta el Marowak de Alola Por algún momento Os cambiarán al Marowak normal Por el Marowak de Alola A no ser que esté Lo que yo os he dicho De la ruta esta Que está en los Pokémon de Alola Etcétera, etcétera ¿Quién si no iba a estar Dentro de este juego Si no es el nuevo Pokémon Del que todo el mundo Estuvo hablando En su momento Que lo vamos a ver a continuación Ahora Ahora Vale Es Meltan ¿No? Y su evolución Melmetal Están implementados dentro del juego Serán capturables Supongo que nada más Aquí en la calle Victoria Algo que Pues me cuadra ¿No? Algo Mira el Onich Mira el Onich Chaval El spread de Onich Madre mía Que guapo Y Raidon ahí Que currada Que currada de Kevin Que ha hecho sprites De todos los Pokémon De primera generación Y eso está Que te cagas O sea Está increíble Muy bien Muy bien Kevin Y ahí tenemos a Meltan Al 35 La evolución pues La veremos más adelante Aquí lo tenéis Meltan Evolucionando A Melmetal Que vamos a ver Cómo está su sprite Porque ya sería La guina del pastel ¿No? Que también está Muy bien hecho Está muy guay Hostia Es que es Me gusta muchísimo ¿Sabes? Porque Que sean capaces Gente de hacer estas cosas Me parece impresionante Ahí lo tenéis Melmetal Al 41 Tipo a cero Wow Wow En el centro comercial De Ciudad Azuluna Están a la venta Todas las megapiedras Ahí tenéis Todas las megapiedras Disponibles Inclusive Inclusive Creo que está El prisma verde Azul Y rojo Para Kyogre Groudon Y Raikwaza En teoría es la Raikwazanita O no Prisma verde No me suena a mi Prisma verde Supongo que habrá metido Todas las evoluciones Machan Es Machan normal ¿No? Efectivamente Pero que todos los Pokémon Que tengan Evoluciones Complicadas Ya sea por intercambio Y todo eso Pues estará cambiando A que evolucionen Por nivel O por algún objeto O algo así ¿No? Hay muchos Hackrooms Que tienen el objeto Para el intercambio El cable link ¿No? Que tú se lo das Y es como una piedra evolutiva ¿Vale? Pues por lo visto Sider será por nivel A Scissor Efectivamente Y lo que iba a decir Es que todos los Pokémon De primera generación Que tienen evoluciones Posteriores A su generación Como puede pasar Con Scissor Stilich Repairior Pues serán De una manera Distinta Pero serán Obtenibles Seguimos avanzando Ya queda poquito Para concluir Esta review Y vemos Y vemos que el sprite Del entrenador Ha cambiado Y que tenemos A nuestro querido Inicial Pikachu No sé si No lo sé Eso no lo sabemos Todavía Pero tenemos A Pikachu En nuestra cabecita ¿Vale? No sé si ahí Vale, ahí no Uf Me habría sorprendido Muchísimo Y ojo Ojo con el detalle Ojo con el detalle Ojo con el detalle Del camión Mew Debajo del camión Ahí está Ahí está Esto es lo que quería enseñaros Que buen detallito Y para terminar Con este vídeo Vamos a ver Lo más novedoso Que ha hecho Kevin Hasta el momento Y son las Pokémon Turas Ahí tenéis La Pokémon Tura De rápidas Madre mía Supongo que habrá Cambiado la bici No sé Si puede hacer Si será la bici No porque está En el carril bici En la ruta de bicis Y hace el mismo Movimiento de la bici Cuando está en picado Que cae rápidamente Vamos a ver La Pokémon Tura De surf Que será Lapras No creo No es Seeking Ojo porque Seeking Nosotros estamos Acostumbrados A que normalmente Sea un Lapras Que es lo que nos tienen Acostumbrados a ver Desde la primera Segunda generación Soy el Raptor Del futuro Que acaba de llegar Recién He salido del cajón De la máquina De tiempo de Doraemon Tengo que mandar Saludos a la gente Que ha activado La campanita de Instagram Usualmente A partir de ahora Voy a hacer esto ¿Vale? No lo voy a hacer A todo el mundo Pero hoy por ser El primer día Lo voy a hacer Así que Vamos allá Un saludo para Antony Gafas Un saludo para Pablo Alonso Un saludo para Cristian el Chino Un saludo para Alecidoc Un saludo para Julián Arce Un saludo para Irania Un saludo para Soy Parcela Sobro Un saludo para Pablo Solís Un saludo para Martinsito82 Un saludo para Exileda Sin Valor Un saludo para Mar Rodríguez Un saludo para Alex Cordoba 04 Un saludo para Sombrillo79 Un saludo para Pokedepredadora O mejor dicho Patri Un saludo para Álvaro Sánchez El Álvaro El más crack Un saludo para Umbreon Shiny Un saludo para FenaDabs Un saludo para Luchi La Mami Un saludo para 0158 Un saludo para Marco Rteta Un saludo para El Gran Guille Un saludo para Pija con Manteca Un saludo para Ale NG Y un saludo para Bon Torres Dicho esto Me vuelvo para El futuro Sayonara Baby ¿Qué os ha parecido El juego? A mi me ha parecido Increíble De hecho tengo unas ganas Impresionantes De que salga Más cosas De que salga Muchas más cosas Más noticias Más novedades Incluso ya de que salga La descarga Al menos de una Beta previa Para poder jugarlo Y poder probar Esta maravilla Porque tengo unas ganas Increíbles Un nuevo vídeo Mandándoos al canal De Kevin Donde pondrá Allí mismo Su propia descarga Yo lo que haré Es pasar tráfico A su canal Y dejaré aquí abajo En la descripción La descarga De un hack room Más leve Más suavito Quizás no tan currado Como este de Kevin Pero al menos Nos vais con las manos Vacías ¿Vale? Así que nada más Espero os ha gustado el vídeo Like y favorito Si os ha molado Suscribiros a mi canal Que no cuesta nada Y nos vemos con los ojos Depredadores Chao 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 Chao